Que un juvenil va a tener minutos en la institución para tener ese crecimiento personal. Pero si yo voy a tener un juvenil solo por decir que está en el equipo y que le estoy dando la oportunidad a los patojos y solo lo tengo entrenando, yo creo que estaría vendiendo uno. A mí no me gusta vender uno, entonces los juveniles que yo creo que no van a tener minutos conmigo, hablé con Junta Directiva y Director Deportivo, que es mejor que se hayan dado a préstamos, que crezcan, que tengan minutos y puedan regresar a la institución más maduro. Sin embargo hay otros como Tebalán, como González, como Cardoza, como Castillo que a mí me gusta, como Tercer Arquero, que me da el nombre ahorita, como el mismo Jordi, como Luna, que son gente de la casa, que son gente de la cartera, que yo creo que en el club pueden seguir creciendo, yo los puedo seguir potencializando. Prácticamente nosotros no vamos a tener un plantel con mucha identidad, prácticamente el 50% es de las carteras del club, pero la gente tiene que entender que no todos están preparados para estar acá, porque si todos estuvieran preparados, el equipo no hubiera quedado en décimo lugar el torneo pasado. Entonces hay que ser claros en eso y yo sí, y claro con la Junta Directiva, que hay jugadores que hicimos el análisis, que Javier Medina, Javier también que está ahí con nosotros, que es un centro que se puede potenciar, se me había olvidado el nombre, pero es un buen número y yo creo que si uno va y cuando usted termina el plantel confeccionado, a mí me gustaría que ustedes sacaran el promedio de edad del plantel, que va a ser muy joven, creo que va a ser, sin temor a equivocarme, uno de los tres más, con promedio de edad más joven del torneo. Entonces, pero es difícil incluso a ustedes o a la gente hacerle entender que un equipo también necesita experiencia, necesita tener una columna vertebral de experiencia y nosotros tenemos que aprovechar todos los recursos, vamos a aprovechar las seis casillas que el reglamento permite, no vamos a tener ningún nacionalizado, vamos a tener jugadores de origen guatemalteco, raíces guatemaltecas, son un guatemalteco más, como Carranza, como Denis Ramírez, como Alguiló. Entonces, tenemos una mezcla de todo, tenemos una gran cantidad de jugadores de cantera y vamos a tener jugadores de experiencia también. Yo creo que ahora a mí como cuerpo técnico, o con mi grupo de trabajo nos corresponde amalgamar todos esos ingredientes de diferentes extractos, de diferentes lugares que puedan venir al club para formar un solo equipo e ir en una misma dirección. Sé lo bueno y lo malo que tienen, ya hablamos de lo malo para corregir. Y lo bueno que es un portero con mucha personalidad, que con Benjamín trabajó de buena manera también, ya fue campeón conmigo, fue importante en el bicampeonato que tuvimos, y porque uno analiza independientemente lo que pudo haber pasado, tanto en Comunicaciones como en Guastatrea, que fue yo lo tuve y después se fue a Comunicaciones, los partidos importantes no defraudó, como contra el América, como los clásicos, o sea, fue un referente. Y al final es así, hay jugadores que tienen estrella, que aparecen en esos momentos importantes. Y yo creo que José es de ese tipo de jugadores, que va a aparecer en momentos importantes, y que tiene mucha presencia en el arco. Los porteros de ese tipo de somatotipo, de figura, les ha ido bien en Xena. Entonces por eso lo vemos tan bien, y queremos un portero para pelear un campeonato, no para que nos salve el descenso. Entonces nosotros estamos apuntando arriba, y queremos un portero que en Guatemala haya sido campeón, y que en fase final ha demostrado que no le pesan esos partidos. Y que en el Camerino, que él me conoce a mí, y yo lo conozco a él, sé que sabiéndolo manejar de buena manera, es un buen líder de Camerino también, porque yo ya lo tuve y ya estuve en un Camerino con él. ¿Cómo vamos a calificar su temporada? ¿Cómo se cuenta que en menos de un mes después del día de Estados Unidos? Y tomando en cuenta también que no todos los jugadores tienen la visa para poder viajar. ¿Cómo va a hacer este trabajo? Porque va a tener que ir previo al ministro del torneo, no sé, 15 días antes del día de Estados Unidos. En sí, los partidos pueden servir para darnos una opinión más clara de cómo estamos, jugando con un equipo de Liga Nacional como es Guastatoria, semifinalista del último torneo. Entonces, jugar con un equipo que peleó el último torneo nos va a dar un parámetro de cómo estamos y qué necesitamos. Lo jodido tal vez es lo que usted menciona, es que si no viajan todos, vamos a ir diezmados otra vez, no me va a permitir a ver a mí a todos los jugadores. Espero que parte de gerencia, el club, pues haga todo lo posible para que el grupo pueda viajar. Vamos a estar con la pretemporada fuera del estadio. Espero también de que se nos pueda cumplir, de que este tiempo que estemos afuera también la gente que está encargada del estadio que se ponga las pilas para recuperarla, porque si no de nada estamos haciendo el esfuerzo nosotros de entrenar en otras canchas y también nos dedicamos el tiempo a la cancha que sí lo necesita, estamos en muy mal estado. Y bueno, nosotros vamos a tener dos semanas de acumulación de cargas con un turno, hoy tenemos dos turnos, triple turno en algunos días y vamos a jugar con eso, acumular cargas las primeras dos semanas y la tercera semana que es una semana que nosotros llamamos de transformación de cargas donde metemos un poquito más aspectos técnico-tácticos, donde metemos un poquito más la condicionante de velocidad, de reacción, de potencia, de trabajo de fuerza también en potencia para ir soltando el grupo y después entra esa semana de los dos partidos que haremos ahí una adaptación pequeña que hicimos para volver a otra semana de transformación y terminar con una semana de realización que queremos tener un amistoso antes, el domingo antes del primer partido de Inalora en casa o de visita, no sé, eso ya se encargará de ver la gerencia en la gente de administración donde se pueda jugar que sí me gustaría que aparte de los dos partidos en Estados Unidos se pueda tener ese partido acá en casa o de visita para que el grupo también tome esa confianza para el inicio del torneo. Yo siempre, como les dije, voy a dar la cara en todas las contrataciones pasan por el visto bueno de mi persona y yo soy responsable de lo que se está armando tanto de lo que viene como de lo que se va también porque estoy pensando en el plantel, en el grupo lo que me pueda servir y siempre trata uno de tomar las mejores decisiones por el bien de la institución. A mí lo que me interesa ahorita es Xela me interesa la institución y quedar bien con el aficionado con el directivo lograr los objetivos y los resultados que esperan tanto la prensa el aficionado y el directivo de mí es lo único que me importa. Entonces, de ahí lo demás lo que pueda venir de afuera la espalda la tengo hasta jorobada y grande para que se resbale.